En la receta de este vídeo voy a hacer una coca de almendra que es aún más fácil que la que hice las primeras del bizcocho ese con crema de limón. Aquí simplemente es mezclar lo que veis ahí y ya está. La receta original tiene que ser con 8 huevos y medio kilo de almendra molida y medio kilo de azúcar. Yo como solo tenía 3 huevos, un cuarto de azúcar y 400 gramos de harina pues la hice con eso. Pero para que salga bien bien y más grande, está claro, es con los ingredientes que estáis viendo ahora. Entonces nada, es muy fácil untar primero el molde con un poco de aceite o de mantequilla. Luego pues se baten los huevos, se echa el azúcar, primero el azúcar y luego la almendra molida. Si queda un poco espesa, como fue mi caso, podéis poner un poco de leche. Una vez está bien mezclado, lo volcáis en el molde y luego cada horno pues tiene su cosa. El mío estuvo creo que 20 minutos a 180 o 160. También como era más fina porque no tenía todos los ingredientes necesarios, pues se hizo más rápido. Y una vez está hecha, pues ya sabéis, pincháis con una aguja de calceta o con un tenedor o lo que tengáis. Y si el fondo está blando es que aún le falta. Luego le echáis lo que queráis, almendras a trozos o azúcar glas como yo, lo que os dé la gana y ya está. Pues nada, nos vemos en otro vídeo.